Bienvenidos una vez más. Estamos acá en el segmento de PH, en la parte motivacional, de crecimiento, de proyectos a futuro que ustedes también tengan. Pero quiero comenzar dando un ejemplo, ahora no lo voy a hacer doble, porque quiero que analicemos una parte del marketing de una tendencia que está muy, 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 en este momento muy fresco. Pero quiero citar antes que nada, pues, un ejemplo. Quiero que ustedes me vayan como entendiendo la idea para luego pasar a la temática, pues, importante. Resulta, hace un tiempo, ¿sí? Fui a un local en donde estaban vendiendo, pues, una bebida, una bebida muy, muy, muy famosa. En ese momento de entrar, resulta que había una gran fila y en esa fila habían tres tipos, aparentemente, de productos que se estaban vendiendo. Es decir, aparentemente, tres tipos de bebidas que se estaban vendiendo. Ahora bien, entre ellas, la bebida se servía y se vendía en un vaso plástico por tres dólares. Un vaso simple, para algunos un vaso muy barato, por tres dólares. La bebida, esa bebida, esa misma bebida, también se estaba vendiendo en el establecimiento, en un vaso ecológico, por cinco dólares. Aquellos que quieren, que pretenden lo ecológico, cuidar del medio ambiente, no les va a preocupar pagar ese valor agregado por cuidar el medio ambiente. Esa misma bebida se estaba vendiendo por un valor de cinco dólares. Luego, posteriormente, en ese mismo establecimiento, esa misma bebida se estaba vendiendo en un vaso de vidrio bien refinado, que, además de ser un vaso de vidrio refinado, es coleccionable, ¿de acuerdo? Y se estaba vendiendo esa bebida, la misma bebida, quiero recalcar esto, que es la misma bebida, en ese vaso de vidrio refinado, coleccionable, por un valor de diez dólares. ¿Ok? Entonces, la misma bebida servida en tres diferentes envases, les representaba tres tipos de ganancias distintas, solamente por el envase. Pero era el mismo tipo de servicio, el mismo tipo de producto, la misma experiencia, probablemente para algunos. Pero la experiencia del que es ecologista, del que le gusta coleccionar, del que le gusta tener un poquitito más allá de ese valor agregado, es parte también de lo que usted, en el marketing, tiene que incluir en esa psicología del cliente, lo que el cliente en ese momento quiere. Ahora voy a pasar, dado este ejemplo, al tema en tendencia. ¿Cuál es el tema en tendencia? Pues, hombre, tío, ahí está, ahí en un momento determinado, viendo, estaba, pues, viendo yo a la tía esta, a la Shakira, y estaba, pues, allá hablando sobre un tema en tendencia, que, pues, para todos, pues, tío, es algo muy, muy innovador, marketing, en España, en cualquier parte del mundo, pues, la mayoría, su mayoría, sobre todo la parte, pues, de Latinoamérica, en donde se está viviendo, pues, cierta connotación de la vida privada de X persona, y como al final de cuentas, ya no terminó siendo privada, sino que los mismos medios de comunicación convirtieron, convirtieron esa vida privada en que la prensa rosa, la prensa amarilla, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, ¿cuál es el punto en todo esto sobre la canción? La empresa a la cual se refieren los relojes, en efecto, la empresa Casio se pronunció, a diferencia de Rolex, ¿por qué? Porque, aparentemente, en el marketing, a saber que Casio es una peor marca que Rolex. Cuando vienen también sus clientes a defender su marca y decir, bueno, pero por lo menos nuestros relojes duran más que tu relación. Pero el punto no es ese, el punto tampoco es que le salpique, claramente está que el marketing factura, es que desde luego, eso es algo que aquí en la China esto va a ser una tendencia, dice, ok, sí, es una tendencia. Luego vienen los análisis moralistas, luego viene el análisis de situaciones en donde ya comienzan a involucrar niños, etcétera. Pero el punto aquí es el marketing, ¿ok? Entrarle a la mente en el consumidor, nacemos con una marca, nacemos con un nombre, nacemos con un apellido. Claro, si te lo cambias en el camino ya es cuestión tuya, pero naces con una marca, naces con un nombre, con un apellido, que eso te identifica como persona, tu comportamiento, tu forma de vestir, tu caminar, tu hablar, tus ademanes. Es parte de tu personalidad, de tu marca. Entonces, lo que quiero llevar con esto es que el marketing es tan importante, pero hay que saber en qué momento, qué tendencia, a qué público vas a llegar, cómo le vas a llegar. Y hoy en día quiero que tomen nota y que digan, por favor, lo motivacional es lo que más vende, a diferencia que hubieran puesto, por ejemplo, ningún tipo de connotación Shakira. Se sigue haciendo temas, canciones, la mujer se dedica a hacer canciones, por Dios, se dedica a hacer canciones, claro. Es como que un actor, ¿sí? Un actor utiliza el marketing para poderse promocionar y, de hecho, hay muchísimos que utilizan todas las facetas de su vida porque la imagen vende. La imagen vende. A veces, algunos lo hacen con una controversia indirecta y otros lo hacen con una controversia un poco más directa. Entonces, pesos y contrapesos ponemos en la balanza y que la moral y que... Aquí lo único cierto es el marketing, lo que factura, lo que te da ingresos. Entonces, traduce todo esto a tu producto o a tu servicio. Es decir, utiliza las tendencias, averigua quién en ese justo momento quiere el cliente. Anticípate, satisfácelo. Que aquello que genere valor de tu empresa o de tu negocio sea realmente un éxito. Un exitazo para este inicio de año. Piensa bien, evalúa bien qué quieres, definitivamente. ¿Por qué? Porque tenés que hacer que a los clientes les salpique, que claramente les llegue el mensaje para que vos podás facturar siempre. Porque de esto, claramente está, vive también tu negocio. Sin embargo, es importante que actúes como una loba o como un lobo en esto de los negocios. Que no se sustituya y que siga corriendo ahí, que dé toda la patada como dice en ese Ferrari. De todas maneras, hay que correrle, hay que estar con la innovación, hay que estar con las tendencias, hay que saber qué quiere el cliente, que quiere tu público objetivo. Y lo más, lo más, lo más importante de todo esto es que apliques muy bien una estrategia de marketing que te vaya a solucionar, solventar y no emproblemar para que tus ventas o tus ingresos se vengan abajo porque no es eso lo que pretendes. Así que este 2023, tómalo, agárralo, sacúdate todas aquellas malas vibras, comentarios, dale un giro a tu negocio y desde luego, por favor, cualquier duda, cualquier comentario, ahí estamos también en PH Asesoría para poder expresar, contar, pueden contarnos nosotros en cualquier momento determinado y bueno, parte pues de lo que tenía que mencionar el día de ahora era sobre este video, sobre estas tendencias, repito, el marketing es tan vital, es tan importante y está en la mente siempre del consumidor, así que utilízalo, sea propositivo y también proactivo. Así que bueno, nos vemos en otro próximo segmento. Quiero aclarar algo, voy a estar haciéndonos en vivos en tres semanas porque, bueno, voy a aprovechar este video también para mencionar pues Rubén me somete a una cirugía, no es algo grave, pero sí es delicado, por lo tanto vamos a dejar en pausa parte de lo que hace él, sin embargo, lo que hacemos tenemos que dejar material y contenido para ustedes, para que sigan disfrutando de algunos de nuestros segmentos y desde luego pues voy a estar comunicando cuando esté recuperando, cuando pues esté todo bien y para que pues vuelva y retorne, que esperamos también volver a la, bueno, si hacemos un poquito de vida fitness y cardio, bueno, en mi caso lo continúo haciendo, pero bueno, vamos a continuar también ya pues, después de esta operación, volver a pues a nuestra rutina como lo hacíamos antes, siempre con mucho precaución y cuidado y bueno, es parte pues de lo que teníamos que decir el día de ahora y algo bien importante, por favor, vean los segmentos de los chiquitines, ya para los PC Gamer hay un segmento para aquellos infantiles también, este es Santiago con su segmento, este segmento que es también importante para ustedes, el segmento para que conozcan la parte de turismo, para que rompiendo cerebro pues entendamos un poquitito más de matemática, es parte de un propósito, si ustedes así lo ven. ¿Qué? ¿Qué otro segmento se me olvida? Por Dios, ya no lo recuerdo, ay, no sé. Bueno, sí, el más importante, en donde ustedes también son partícipes, el de nuestras entrevistas, nuestras tertulias, fíjense que es bien curioso porque en algunos hasta confiesan situaciones de su vida que son bien delicadas, así que esas entrevistas son muy, muy, muy buenas porque aprendemos también muchísimo, así que bueno, quiero... ¿Qué más? Se me olvida, claramente no se me olvida nada, pero bueno, por si acaso, nos seguimos viendo en un próximo y desde luego se cuidan, bueno, en PH por ahí van a ver, hemos innovado también parte de nuestro equipo, por ahí van a ver unas fotografías también y bueno, pues me despido muchísimo, deseándoles éxito siempre equipo y nos vemos en un próximo segmento, muchísimos besos, besotes, besotes, se cuidan y... ¡Saludos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!